Muy buenas noches a todos y a todas chicos y chicas Estamos una noche más aquí en el partidazo del VFO En VFO barra baja Xbox Bueno, VFO es barra baja Xbox Vamos a corregir las cosas Espero que estéis preparados todos para el partido que vamos a vivir hoy Villarreal y Sports contra Valencia y Sports Se puede decidir la Liga del Villarreal que puede proclamarse hoy Campeón de esta segunda temporada en VFO Y para acompañarme tendremos a Cazorla y a Josepa Muy buenas noches Dani Otra noche de partidazo y podemos decir que es con todas las letras Porque se puede decidir todo Muy buenas noches Dani, ¿qué tal? Otro partidazo más De lunes ya de nuevo Y un lunes que no puede parar hoy ya un campeón de Liga Como es el Villarreal, perdón Y bueno, pues vamos a ver Qué nos cuenta y qué nos cuenta sobre este partido Que esperemos que sea Un lindo, precioso y deportivo encuentro Bueno, pues de este partido se tiene que esperar todo Porque es lo que solemos decir Primero contra segundo Hipotéticamente los equipos que mejor juegan de toda la Liga Y hoy, bueno, es lo que decía un poco la presentación Se va a decidir todo Si es que gana el Villarreal Obviamente se proclama campeón Si gana el Valencia Apura las opciones Que tendrá de ser Bueno De quedar segundo Realmente va a apurar sus opciones Para ganar el título Cazorla, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hoy el Villarreal se proclama campeón O el Valencia apurará sus opciones? Yo creo que el Villarreal hoy no va a tener un partido fácil Y creo que si se da por algún detalle Enseguida van a buscar el defenderse esa portería Y el no encajar goles Porque estamos viendo que cualquier gol puede ser decisivo Para cualquiera de los dos conjuntos Y yo apuesto porque hoy el Villarreal no gana la Liga Josepán, ¿cómo lo ves? Pues yo apuesto todo lo contrario Yo creo que hoy va a ser el día del Villarreal Donde va a dar el golpe sobre la mesa Donde van a sacar el resultado Probablemente que les sea necesario Para ser campeón de Liga No se le va a poner nada fácil el Valencia Muy probablemente Pero bueno, el Villarreal Con ese juego tan vistoso que tiene Probablemente nos ofrezca ya este campeonato liguero Mandamos también la pregunta por Gamers World Y esto que estaba a punto de empezar Pero bueno Fallo con la conexión Y esperar un poquitito más La verdad es que como suele decir Lo bueno nos hace esperar Este partido que Obviamente Es el mejor que podemos ver en toda la competición Pues se está retrasando un poco Pero bueno Mientras que luego lo compensen con buen juego Y analizando un poco las estadísticas De ambos conjuntos El Villarreal Que no es un equipo muy goleador Pero Solo encaja seis goles en contra ¿Vosotros cómo veis estos chicos? ¿Creéis que va a ser un partido de goles O que va a ser un resultado justito? ¿Cómo lo ves, José? Pues yo pienso que si gana Villarreal Va a ganar por la mínima Como casi ha hecho casi todos sus partidos ¿No? Y donde ha recibido muy poco gol ¿No? Un Valencia que es totalmente al contrario Un equipo que bueno Que concede un poquito más atrás Pero que arriba tiene parece que un poquito más de olfato No tiene la dinamita Todavía tiene la pólvora caliente ¿No? Por lo tanto esto hace que Que nos ofrezca un gran partido Vamos a ver si esa defensa férrea del Villarreal Sigue estando férrea en este tipo de partidos ¿No? Es un rival duro Y vamos a ver si el Valencia Tiene a ese férestar como debe de estar Y bueno Y vemos un partido por menos de goles Aunque yo creo que se va a decidir por pequeños detalles Muy probablemente Porque yo creo que los dos van a guardar la ropa Yuka Zerla ¿Cómo lo ves? Yo veo que va a ser un encuentro Yo que he tenido la experiencia de poder jugar En uno de los dos equipos En el Valencia en este caso Y he tenido la oportunidad de jugar un Valencia a Villarreal Son partidos feos Porque es todo demasiado táctico Hay mucha tensión en esos partidos Se deciden por detalles Para bien o para mal de uno de los dos conjuntos Y yo creo que esta vez no va a ser diferente Por un lado tenemos la falta de Catoni Como ya hemos comentado muchas veces por parte del Valencia Que es una baja muy determinante De cara a este tipo de encuentros Que son los encuentros de alta gama Por decirlo de alguna manera Demasiado Y veo que por parte del Villarreal contamos con una pequeña novedad Y es que en el medio izquierdo se encuentra Marcos Que estábamos acostumbrados a ver a Eric Que es un jugador muy 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 polivalente Y vemos que desde hace ya un par de jornadas El Villarreal ha cambiado De formación O sea no tanto de formación Sino de la colocación de los jugadores De la colocación de sus jugadores en la misma Porque Chot Bastos Que era el puñal por la banda derecha Ya no es banda derecha Sino que ha pasado al día entero Y ahora sería Cabelli Quien ocupase ese sitio Y por lo que hemos visto en los resultados Les ha ido incluso mejor Porque en las últimas jornadas Sí que han goleado un poco más Y bueno Veremos a ver si este cambio Para mal por parte del Valencia Y para bien por parte del Villarreal Es muy determinante Bueno chicos Después de recoger estos datos Vamos a ir un poco más al directo También voy a mandar la pregunta A través de Gamers World Para que la gente se moje un poco Y se juegue unas monedillas Cazorla ¿Cuántos goles crees que se marcarán? Uno ¿Jose? Yo iba a copiar a Cazorla Porque ya se me ha adelantado Venga Dos Bueno Pues yo soy el cazor Que se lo juego a la escalera Tres Bueno bueno Me la juego Tiro la casa por la ventana Yo digo que se van a marcar tres goles Va a ser un 2-1 Un poco Bueno Apurado Pero bueno Ya sabéis que a mí me gusta esto de De mojarme un poco Es que depende también De cómo se hagan los conjuntos Si los conjuntos Salen contenidos Y la primera parte La malgasta en trantearse Pues es difícil que haya muchos goles Pero si desde el primer momento El Valencia planta su Su verticalidad Su juego de ataque O el Villarreal por el contrario Domina muy bien las fases del juego Y se encuentra a gusto Con la posesión que caracteriza A la hora de jugar Pues Quién sabe A lo mejor nos encontramos Un partidazo De este calibre Con muchos goles Lo importante sería también Que el partido empezase Porque Estamos teniendo hoy El día de De los problemas de conexión Y parece que No quieren encontrarse Ambos equipos Esperemos que esto vaya rápido Y bueno Especificando un poco más En temas jugadores Hablabas tú Por ejemplo Cazorla De Ferstar Y también De la baja de Toni Yo creo que son como Por decirlo de alguna manera La balanza del Valencia Por un lado está El peso de Toni Que obviamente se ha ido Y es un peso Que va en el contra Del Valencia Y por otro lado está Fer Que está en uno de los mejores Niveles de rendimiento De toda la liga ¿Tú crees que compensa Uno a otro? Puede ser Puede ser Porque Fer En estos partidos Yo he tenido la suerte De coincidir con el campo En uno de estos partidos Y lo decidió él Precisamente De un tiro lejano Que pegó un zamumbazo Y Torres No pudo hacer nada Ante ese tiro Entonces sí Puede ser Puede ser que Que se decante La balanza Al Valencia Ya que Fer Pues Está hecho para Este tipo de partidos ¿Tú cómo lo ves José? Pues Que yo estoy totalmente De acuerdo con Cazorra Que Fer En cualquier momento Pues Te puede dar Ese salto De calidad Y ese último Ese último disparo Que te hace Ganar en los partidos Muchos de ellos Los ha ganado él Entonces por lo tanto Yo creo que el Valencia Pues tiene eso como arma ¿No? El Catoni sí que es una baja Bastante, bastante, bastante seria Vamos diciendo Desde mitad de temporada Para acá Pero bueno Ahí Volvemos a repetir Se está enfrentando Hasta la defensa De Villarreal No se está enfrentando A cualquier otra Obviamente la defensa De Villarreal Que bueno Nadie puede decir nada De que es la mejor De toda la liga Porque bueno Tan solo han quejado Nueve goles En todas las jornadas Que van Que si no me confundo Son 22 Corregidme si no es así Sí 22 llevamos Pues en 22 jornadas Tan solo ha recibido Nueve goles Vamos Para alojear totalmente Y bueno Pues por parte De su equipo También Bueno Espera Me gustaría puntualizar También El tema de Franin Que realmente Se sube a Carlos Valencia Y no está consiguiendo Ser tan determinante Como en Phillips Bueno No sé cómo Dime Acostumbrados A estar siempre arriba A ganar ligas Y demás Pues le hace Por decirlo de alguna manera Como un humano ¿No? Uno más En el equipo Entonces cuando eres Uno más En un equipo grande Pues a lo mejor No destacas tanto En esos goles Que le dio a Phillips Y que sirvieron Para dar bastantes puntos Porque si no recuerdo mal Incluso hasta en 3 partidos Mal con el 90 Claro O sea Es una locura Porque además No fueron para marcar El empate A lo mejor incluso Te daba la victoria Y era una diferencia De un punto a tres puntos Que bueno Así tontamente Pues provocó que Phillips Se proclamase Campeón de la primera temporada Sí, yo creo que también Hay una diferencia Enmarcable Por decirlo de alguna manera Y es que Quizás Franin En Phillips Era un jugador Que bueno Podía marcar goles Podía subirse al ataque El equipo Era un poco No decir alocado Pero bueno Que no tenía un estilo De juego tampoco Muy definido Y iba variando Entonces bueno Franin podía sumarse al ataque Pero sin embargo En Valencia Ya tienen gente arriba Suficiente como para atacar Y son un equipo Que va muy Muy a la ofensiva Entonces quizás Franin no puede sumarse Porque rompería demasiado La defensa de Valencia No sé cómo tú ves esto José Pues es que Vamos a ver un partido Muy distinto Yo creo que los partidos Que el Valencia Ha hecho esto Sí le ha salido bien Porque en este caso Han podido Han podido mejorar Ese tipo de juego Del que estabas hablando Pero es que hoy Yo creo que es lo que Hablaba Cazorra Mucho al principio Vamos a ver un partido Muy distinto Un partido muy táctico Que los dos equipos Probablemente Se hagan un poquito más A defender A mover A jugar yo creo Con la pelota El Villarreal Y a esperar un poquito más Atrás del Valencia Sin ninguna prisa Porque yo creo Que en cualquier momento En cualquier jugada aislada Va a haber una jugada peligrosa Por parte de Roche Por lo tanto Es que Cualquier análisis Que podamos hacer Sí, lo podemos llevar a cabo Durante toda la temporada Pero sí Son bajas Bueno, en este caso La de Franin Que no está siendo Un cuadro determinante Que el año pasado Pues sí, quizás Pero claro El tipo de juego Completamente yo creo Que es muy distinto Que a donde jugaba Filipe el año pasado En la temporada pasada Lo que está jugando Este Valencia Entonces por lo tanto Hay que También se tendrá que adaptar ¿No? Y el periodo de adaptación Pues le está costando Pero bueno Por lo tanto Lo que yo estoy diciendo Yo creo que el partido Va a ser demasiado táctico Nos está haciendo Además esperar muchísimo Por lo tanto A ambos equipos Se tienen que estar poniendo Probablemente nerviosos Y podemos estar analizando Vamos, al detalle Sí, sí Que estamos completamente Que ya no sabemos Ni por dónde salir Hombre La improvisación siempre es una Una manera de seguir la vida Así que Sigamos con ella Podemos comentar un poco Las alineaciones Así que a mí Yo justo iba a decir ahora Que bueno También los puntuales Estás tú antes Y es que Hoy Cabelli En vez de estar ahí En punta con Revy Va a estar Choto Bastos Que era el que solía Tender un poco más a banda Si no me confundo Y ojo Ojo con la Con la alineación Del Valencia Que va a estar Catoni jugando ¿Va a estar Catoni jugando? Ojo pues Pues bueno O sea Toda la alineación Que acabamos de hacer Lo hacemos una pelotita Y a la basura Ya reciclaremos otro día Pero bueno Es que si está Tony Ahora mismo Cambia todo realmente Porque A ver Obviamente El Villarreal Seguirá siendo el Villarreal Pero es que Tony es Es el hombre Que te puede Decirular un partido No sé cómo es todo esto José Pues Es que ahora Nos han roto Todos los esquemas Como tú dices Ya podemos tirar por la ventana Todo lo que hemos hablado Porque vamos a ver Un Valencia Completamente distinto Ese Catoni Que bueno Pues para los momentos Importantes parece que aparece En este caso Y bueno Pues esos pases filtrados Esa movilidad arriba Le va a dar un punto En positivo A este Valencia Y bueno Pues vamos a ver Aún más Emplearse Bastante la defensa Del Villarreal Que bueno A ver cómo Pancet Y Golshoul Son capaces De Bueno De defenderlos Vamos a ver ahora Porque ya empieza esto Y esto que ya está A punto de arrancar Confirame Cazorla El tiempo que vamos a la vez En el 10 En el 20 En el 30 Perfecto Vale pues con el tiempo confirmado Que no haya Adelaide Si no confirmámoslo por el chat Ya arranca el partido Ya arranca este Villarreal Valencia En el que puede decidirse la liga Viene Cabelli por banda derecha Quiere a pura línea de fondo La pone buscando Aria pequeña Y Pelu Que ya detiene la primera Y hay falta de Revi Que bueno Fuera ofensiva ¿Creéis que el Villarreal Le va a hacer esto De buscar centros O es algo Situacional que acaba de hacer Porque si ¿Cómo lo ves tú Cazorla? Bueno Como ya dijimos alguna vez Yo creo que es un recurso Que puede sorprender Al Valencia Y hemos visto como Revi ha entrado ahí Como un miura Y podría haberle costado Un gol tempranero Al Valencia ¿Cómo lo ves José? Bueno Ahora te dejo hablar Porque buscaba a Choto Bastos Adelante a Revi No lo consiguió Le caeba donde no A Choto Bastos Quiere moverla rápido El Villarreal Por el medio Retras, atrás Y ahora sí Puedes hablar José Pues bueno Yo creo que ha sido también Una jugada así como Improvisada ¿No? En estos siempre 15 primeros minutos Que digo yo Que hay Ese intercambio de golpes Pues lo ha intentado Villarreal De una manera Completamente diferente A lo que suele tratar ¿No? Porque quizás Al Valencia Se esperaba Otro tipo de jugada Por lo tanto Yo creo que Que bueno No creo que sea Villapis A la tranquiliza Quiere moverla Hacia Goesoul Uno de los distribuidores De juego del Villarreal Que también aporta Muchísimo en defensa La mueve Goesoul Quería jugarla Galloso Que recupera La mueve a la Valencia Balón para Toni No consigue controlarla Franin que se anticipa Goesoul que recupera Para el Villarreal Partido de momento Bastante roto Y bastante loco La mueve Goesoul La banda izquierda Viene Marcos Puede profundizar Trata de encarar Amago un poco Con el cuerpo Tranquiliza el juego Parece que Que se había vuelto un poco loco El Villarreal ¿No Cazorla? En un momento parecía Como que estaba Haciendo una cosa Que no suele hacer Que es perder Balones desde abajo Y la presión del Valencia Estaba subiendo de efecto Pero bueno Ya vemos que el Villarreal Se va sentando en su juego Y que va sacando El balón De manos de Goesoul Que siempre Es un handicap Para el equipo contrario Siempre es uno de los Que suelen decidir los partidos No sé ¿Qué opinas tú Por ejemplo De este jugador De Goesoul José Pues ayer Hablábamos también En la retransmisión Del Mundial Para mí me parece Probablemente El mejor pivote defensivo Que hay en toda la De toda la plataforma ¿No? Es un Da ese equilibrio Al equipo Que lo dan bastante poco Porque es capaz de atacar Y a la vez defender Y una movilidad también Y una hora de sacar el balón Un criterio bastante Bastante alto Y luego a la hora de defender Bueno Es un roba balones Espectacular ¿No? O sea que si ponemos Si podemos decir Ayer lo comparaba yo Con la realidad Con Sergi Busquets ¿No? Es una persona Que está en el sitio adecuado Que está siempre En la línea de pase Para cortarlo Y a la vez Es capaz de ir bien al corte Y además de sacar La pelota fluida Y bien jugada Prácticamente lo que viene siendo Por ejemplo En la Premier League Un cante totalmente Un todoterreno Pero cuidado Porque venía Marcos Quería ponerla por el medio Catón Y el fichaje de última hora Por decirlo de alguna manera De Valencia Que ya recupera el balón La mueve para atrás Javel Cuidado no te hagas el lío Javel Que le favorece el rechace Cuidado que estuvo a punto De liarla Aquí el capi de Valencia La saca para arriba Buscando a alguno De sus compañeros Jurico Que la toca Jurico Que es uno de los tapados Entre comillas Del Villarreal Pero que siempre está ahí Que siempre está muy seguro ¿No Cazorla? A mí Jurico Es uno de los jugadores Que más proyección Le he visto En la comunidad Para mí era Un indiscutible En la selección Y ya no solo Por su manera De jugar Sino además También la actitud Como jugador Es un jugador ejemplar Y entre él Y Javel En el grupo de La Roja Para mí eran Eran dos personas Ejemplares Tanto dentro Como fuera del campo Quizás es un jugador Que no se le nombre mucho Y que no se Por ejemplo Para la gente de fuera No se le conozca tanto Pero es uno de los esenciales Y uno de los pilares básicos Del Villarreal Y cuidado Que recupera Ahora el conjunto Castellón En Sego El Sol Que la tenía Hay falta de Galloso Y cuidado Que se puede venir La estrategia ¿Crees que nos sorprenderá Con algo preparado El Villarreal José? Pues nunca podemos Saber lo que va a hacer El Villarreal Porque cada vez Tiene algo nuevo ¿No? Y en este caso Los balones parados Son un punto a favor De otra vez de nuevo Para este Villarreal Que es que juega bien A todos O sea Es capaz de De jugar bien al toque Y de dirigir bien Las jugadas Balón parado Vamos a ver Que hace Cabelli Que es el que la pone siempre ¿No? Vamos a ver Que se inventa El futbolista Del submarino Ahí va Cabelli Cargado a pierna La pone buscando El vértice del área El vértice izquierdo Goesoul Que le favorece el rechazo Buscará el balón Para adelante La tenía José Liño Y Ferestar Que la toca En labores defensivas El ariete De conjunto Valenciano Y José Liño Que sacará de banda Veremos a ver Que se inventan Veremos a ver Si buscan Como me gusta decir a mí La catapulta infernal Ahí va La carga fuerte Amaga Sin embargo La tocará en cortito Balón para Bachi La pone José Liño Primer palo Cuidado que busca Sorprender Era buena Franny que la saca Paz de queda Toca lo justo Chotovas Que quiere llevársela Zeko que recupera Chotovas De nuevo Meixar que la pone para arriba Menuda madreña Aquí va Buscando Ahí Al Galloso Sin embargo Recupera a Catoni Que hace lo de siempre Bueno La de Iniesta La de Xavi Llámalo como quieras Pero no pierde la bola Balón para Galloso Se mete Cabelli Por el medio Y el balón Que favorece Si no me confundo Al Villarreal Se acararon Chicos ¿Cómo estáis viendo el partido? ¿Crees que va a haber algún gol En esta primera parte? ¿Tú Cazorla cómo lo ves? Yo lo veo pues como Como lo he visto Otras muchas veces Un partido muy tenso En el que cualquier detalle Se puede decir todo Una pérdida de balón Tonta O una buena presión O este córner O este córner Es lo que decimos Sobre todo Lo que está diciendo Cazorla Mucha presión Un partido demasiado tenso Y que ahora puede sorprender Porque Cabelli Será el que ponga la bola Veremos a ver Si consigue el conjunto Castellonense Marcar el primer gol Del partido En este córner Que le se ha regalado Javel Parece que va a buscar Penal en el primer palo Una jugada bastante Popular En el club es pro Y una zona bastante buscada Ahí va Cabelli Que la pone dura Buscando el primer palo Cuidado con esta Javel que la saca De nuevo a córner José ¿Crees que de esta Si podrá sorprender El Villarreal? Bueno con Aarón Y José Liño Ahí arriba No extrañaría Absolutamente nada Porque son dos goleadores Son dos centrales Con alma de delantero Como se le suele llamar A Sergio Ramos En este caso Y bueno pues Son jugolistas Que van muy bien Por arriba Ahí va Chica Toma Corto Chotobastos Que iría a buscar Con alguno de sus compañeros Galloso que la saca Para arriba Buscando la contra Fer Estar Que buscaba el sombrerito Se quiso exhibir Aquí Fer Marcos que recupera Sin embargo Franín hace lo mismo Para Valencia Marcos que consigue El chance defensivo Y manda el balón Al saque de banda No hay contraataque Del Valencia Y el partido Que sigue en tablas Veremos a ver Si consigue hacer Algunos de los dos Conjuntos valencianos En este final De primera parte Será el conjunto castellanense Será el Valencia Algo más céntrico Cuidado que viene Galloso La recupera Manda derecha La podría poner a pura Entre uno Entre dos La sigue apurando Galloso Galloso línea de fondo La pone de atrás Jurico Galloso Y creo que va a ser Saque de puerta Finalmente Para el Villarreal Minuto 40 de partido José ¿Va a ver el gol En esta primera parte? Para nada Está el partido Súper tenso Muy táctico Voy a guardar la ropa A los dos equipos No quiere arriesgar Uno de los dos Un pase Ninguno quiere perder Y esto suele pasar Que acaba en empate Finalmente Veremos a ver Lo que pasa Me preparo una pregunta Ya práctica Zorla De momento El que la mueve Es Pancel Por el medio Arón que la mueve Con Godesoul Bachi que la controla Se gira bien aquí Bachi la pone filtrada Para el medio Para Revy Le conocen bien Sus compañeros Dani que la recupera Patea el Valencia Para arriba Veremos si la lleva Galloso No lo consigue finalmente Balón que favorece Al Villarreal Recupera Marcos Se gira La toca hacia atrás Godesoul Que la mueve ya con Pancel Tratando de triangular El Villarreal Pero no le abre Huecos el Valencia No le abre ninguna puerta Chotobazos Que tiene que retrasar Con un balón elevado 0-0 Al final del partido Cazorla ¿Cómo lo ves? Yo creo que Habrá algún gol En la segunda parte Pero de momento Las cosas no No se van a decidir De momento Como tú dices Es que nada está decidiendo Y están jugando Como ya dijo José Muy conservador Final de los primeros 45 minutos Y es que Se ven las estadísticas La posición que favorece Al Villarreal Pero es que no ha habido Ni un tiro a puerta Está siendo Vamos Brutal Nos comenta por ahí Lord Javier Que si es partido de Copa No Es partido de Liga Y si el Villarreal Gana este partido Se proclamará Campeón De esta segunda temporada Si Valencia Por el contrario Consigue imponerse En el duelo de hoy Pues Apurará un poco más La Liga Intentará apurar sus opciones Pero Es que se pondría A cuatro puntos Si mis cálculos No me fallan Correcto Y nos quedarían dos partidos O sea sería Que el Villarreal Empatando Y empatando otro día Ya sería campeón Si es que Eso si iba a decir yo Que es que Al Valencia No le vale un empate Realmente Si quiere optar bien No le vale un empate Porque Si no Tiene que esperar mucho Y ya no depende de sí mismo Para Para poder ganar Totalmente De hecho Es que Al Valencia Le vale un empate O con un empate Ya sería el Villarreal campeón No, no, no Tendría que Tiene que ganar ¿No? Si, si tiene que ganar Estaba yo ahora Con los cálculos aquí Un poco raros Entonces quedan tres partidos No cuatro O sea no dos Perdón Correcto Perfecto Perfecto Vale, sí, sí, claro Son Si no me equivoco 26 jornadas Vale, sí Estamos a la 23 Vale Ya está cálculos realizados Ahora sí Y José Niño Que la movía para arriba La controla Choto Bastos Puede tener hueco Ahora buscaba Con algunos Choto Bastos ¡Todo loguero! Cuidado con este Fronin que la saca para adelante La tiene Gol Sol Menudo el astigazo De Choto Bastos La abría para banda izquierda Tiene Bachi Bachi se va de uno Bachi que la pone para Marcos Marcos A dónde vas con ese Ronaldo Que te iba solo amigo José que recupera Buscándole a la contra Ferestar que la baja Menudo zapatazo Choto Bastos Al larguero Y Marcos Que se hizo un poco el lío Con la bola Y cuidado porque viene Galloso Ahora te dejo responder Cazorla Porque la pregunta iba para ti Pero Sergi Que hace bien la bicicleta Es un puñal Este Sergi Quería buscar el balón filtrado Recupera Y se viene la controla De Villarreal Viene Choto Bastos Recupera Aquí Zeco Recupera de nuevo Jurico No me dejan parar Porque yo creo que va a ser Frenética esta segunda parte José que golpea en Catoni Y a pegarse ahora en el medio Recupera de nuevo José Niño Podría buscar un balón filtrado Balón para Huesol Bachi queda bien Abre para la banda derecha Recupera a Cabelli Buscar su Tomas Se va de uno Qué buena fita que va a hacer El delantero del Villarreal Recupera a Sergi De nuevo Trata de presionar el Villarreal Pero yo creo que la saca bien Desde aquí en Valencia Tony buscando ya a sus compañeros Y ahora contra para la banda izquierda De un lado para otro No os quieren dejar hablar chicos Viene Dani aquí Sigue Dani con la bola La mete el cuerpo La sigue aguantando Balón filtrado para adelante Freco que se tira en cegada La toca con Tony Tony pasa filtrado para Goyoso Cuidado con esto Goyoso 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 Fuera A escaso A escaso metro Bueno De la portería Pero es que es córner Y es que Vaya jugada Acabamos de tener Muy frenética Para todos los lados Y bueno Ahora os dejo hablar Porque va a ser Tony El que ejecute este balón Y ya sabemos Que nos la puede poner donde quiera La pone ahí Buscando primer palo Franín que la quiere tocar Quería sorprender Pero no consigo sorprender Al Villarreal Cabelli ahora que trata de despejar Franín de nuevo para adelante No dejan salir al Villarreal Balón de nuevo para arriba Revi que la tiene Busca aquí A Choto Bastos Javel para atrás Cazorla Dime Que crees que va a haber un gol Porque después de estas dos jugadas Yo ya no sé qué pensar Sí, sí Yo estoy convencido De que en la segunda parte Va a haber un gol Porque es que el partido está roto Hemos tenido una ocasión En el área del Villarreal Con ese Zambombazo de Bastos Que era una jugada muy buena Y veo a los dos equipos Ahora muy muy entonados Ya no veo a uno que esté Más que otro Ve a los dos Que el Valencia En cuanto tiene la oportunidad De salir a la contra Lo está haciendo muy bien Con esa última ocasión Que han tenido ahora Con Galloso Y bueno Se va a decidir por un detalle Un partido muy bonito de ver Esperemos a ver Porque viene Valencia Viene Urbana Izquierda Podría poner Sergi A pura línea de fondo Aquí A Magos de Rabón A Aron Que la toca Y será saque de banda ¿Tú cómo lo ves José? Pues partió roto Ahora sí Ahora parece que se han venido Sobre todo Por parte de Valencia Que se nota que ya necesita el gol Que ya ha cogido Esa confianza De no fallar esos pases De jugar más tranquilo Y ahora parece que sí Que el partido se ha roto Y parece que vamos a ver algo más ¿No? Hay algo mejor probablemente Y buscan aquí De Valencia A uno de sus compañeros Cuidado con esta falta Pues le aventajaron Que la saca por arriba Buscando a alguno de sus compañeros De nuevo Recupera aquí Go de Sol Tony Go de Sol Go de Sol Y Tony De Go de Sol Le sé que se hace con ella finalmente Marcos se la mueve para José Liño Busca a poco Go de Sol Que a Tony Que recupera La tiene Galloso Balón aquí para Ferestan Intenta Magra Intenta la finta José Liño Que recupera Balón para Cabelli Viene a la contra el Villarreal La tiene aquí Revival Quiere poner la banda derecha El cambio de banda Que parece que no va a ser bueno Mismo Ceco Viene ahora Galloso para Valencia Podría buscar el pase filtrado A Aron que la toca de nuevo Bachi que la lleva Trata de conducir a la Villarreal Mete el cuerpo con Seri Pero cuidado Que este jugador es muy rápido Recupera bien la bola Para Valencia Si es que hay gol ¿Quién crees que lo va a marcar Cazorla? A mí me da sensación De que el Valencia Va a aprovechar algún fallo Le veo que ahora está Un poco mejor que el Villarreal Y le veo más Con más posibilidades De marcar Al equipo valenciano ¿Y tú José? ¿Cómo lo ves? El Villarreal va a marcar De contra yo creo Valencia no se está viniendo arriba Ya va a dejar espacio Y arriba En cuanto le deja A Chot Bastos Y a Reíbal Arriba un poquito de espacio Ahí se colorín colorado Sí, porque la verdad Es que son dos jugadores La que tienen Obviamente No te la van a perdonar Pero veremos a ver Qué sucede Deberemos a ver Si Valencia Le deja esos huecos Suele necesitar Un equipo Para marcar el gol Y veremos a ver Que es prácticamente Lo que yo decía al principio Si es que Frani Decide tirar para arriba El hueco se va a crear Veremos a ver si le aprovecha El Villarreal Le aumentó a Reíbal Que quería jugar por el medio Trata de recuperar la bola La tiene a la cabel Y mete el cuerpecito Lo consigue Balón a banda derecha Quería abrir la mar Finalmente no lo consigue Pero prolonga a alguno De sus compañeros El balón Que llega aquí a Pances Busca el sombrerito Será 0-1 Pero es que Sergi está muy bien El carrilero izquierdo De Valencia Que es que están todas Galloso que la mueve Era con Toni Fer que trata de zafarse De un contrario Pero Galloso es que la recupera Apura un poco Pances que corta De nuevo a gol de Soul Que están todas también Torres que patea para arriba Estos chicos A mí me está pareciendo Un partido de 0-0 A pesar de que está muy loco La tiene el ceco Busca el balón para delante Galloso Hay falta Galloso de gol de Soul Cuidado con esta Qué habilidoso es Galloso En ese tipo de jugadas Que a Galloso Cuesta mucho quitarle el balón Cuando está en una zona En la que él está incómodo Es complicado Y bueno Veremos a ver Veremos a ver Franín el segundo palo Ojito Va Toni La pone Toni Cortita balón para Galloso Ceco La pone Ceco Punto de penalti José Niño Que la saca Estaba abierto Se llevan de izquierda Quizás quería buscar la jugada Pero se confundió Y Soul Ahora es el que la tiene José Niño Que patea para arriba Buscando banda izquierda José que la recupera de nuevo Balón elevado Esto está siendo más Ahora partido de voleibol No quieren bajarla Ahora sin embargo La baja el Villarreal Va así que busca la banda derecha Recupera Dani Sigue Dani Sigue Dani Para adelante Ceco que la tiene Busca el pase filtrado Agosol que recupera Pante izquierda Pone para banda derecha La tiene estos mazos Quiere mover la cabel Y consigue el saque de banda El Valencia Está muy loco Quedan 7 minutos de partido Chicos ¿Seáis pensando que va a haber gol? Yo sigo pensando que sí Y que Valencia debería dar un paso adelante Porque el empate no le vale Yo creo que debería meter A uno de sus centrales arriba Y buscar también la épica Porque yo creo que el empate Para nada es válido Y le viene mejor casi que al Villarreal Cuidado con Serio Y esto va a abrir el palo José Liño Que la manda a córner Cazorla ¿Es el momento de Franin? Puede ser Yo creo que sí Va a estar ahí Franin Sí, sí Esperemos a ver Porque Franin ya está posicionando Está en el punto de penalti Puede ir a cualquiera de los lados Toni se la hay que la ponga O quizás nos sorprende A algunos de los centrales también De Valencia No solo Franin sabe rematar La ponen buscando el segundo palo Júrico que la saca Peina Cabelli Para quitarse de problemas El Villarreal Quedan cuatro minutos Está sobreviviendo El submarino amarillo A los arrones de Valencia Aunque tampoco están haciendo Ataques muy certeros La tiene Bache Ahora que la pisa Tranquiliza el juego Goesoul que la aguanta La pierde Goesoul Viene Ferstar Amaga Para un lado Para otro La pisa se va de uno Le vienen dos más La maga de nuevo La sigue pisando Fer Hijo mío ¿Qué haces con la bola? Goesoul que la manda A córner Veremos Porque es que Otra bala Franin O sea Quedan dos minutos de partido Veremos a ver qué sucede Toni que está pensando Dónde ponerla Y va a cargar la barrita La pone primer palo Ahora aunque la saca El rechace que favorece A Sergi la pone de nuevo Sale Torres Balón a las manos Del portero del Villarreal Que dice A mí con el empate Me vale Vamos a dormir el partido Añade tres el árbitro Y Torres que bueno Está concienciado Y tanto el Villarreal también De que con el empate Les puede valir Para ganar la liga No hoy Pero si mañana Viene hechos bastos Podría acabar con esto Sigue hechos bastos Para uno Para dos El balón para estar La saca ahora Toni Sigue Toni con la bola Apurando a suciencia De Valencia A la balanza Cuidado con esta Viene Ferestar Manda derecha Podría atar de Regatear a Jurico Finalmente no lo consiguiera Quiere poner el balón rechazado Que va a ir a córner Ojo Correr Correr Última jugada Con todo Ya debería subir con todos De jugar al Valencia En el todo Subir con todo Está quedando uno atrás Bueno de hecho Van a hacer como un jugador Normal Yo para mí subiría con todo O sea Que te van a las opciones Totalmente de la liga Va a ser la última Es que no va a dejar El colegiado más Bueno pues ahí va a Toni A ponerla La pone punto de penal Y Franin Torres que la saca Franin Que la tuvo Para atrás Jurico Saca la de ahí La saca jurico Esto que está a punto De acabar Quiere peinar Cuidado con esta Puede acabar Con todo Puede acabar Vierda con la liga Serig La recupera Y tenemos Final del partido Franin Que estuvo a punto De meterle En el último minuto Uff Que final Porque nadie se esperaba Que el colegiado Hubiese dejado Esa contra Y eso hizo que Eso prolongó Que el Villarreal Tuviese hasta la última Si hubiese hecho Un buen control de balón Ahí No sé si fue Echotibastos O quien fue Pero bueno Pues al final Pues lo que decíamos En un principio también Los dos equipos A guardar la ropa Y al final Pues intentó Venirse a Real Valencia Pero no pudo Con este sólido Villarreal De nuevo atrás Lucas ¿Cómo has visto? Yo pienso que Bueno Este partido Son malas noticias Para Valencia Que Si bien en la primera parte Se veía un poco el tanteo En la segunda Ha ido con todos Ha visto que Han tenido más tiros Han querido más Han presionado Muy 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 bien Porque Se le veía realmente Un Villarreal Que no podía explotar Esa posesión De la que está De la que se le caracteriza Porque Tenían un 52% De posesión Como hemos visto Pero no era posesión En zonas ofensivas Y ahí se denota La gran calidad De presión Que tiene El equipo de Valencia Y bueno Para mi resultado justo Malas noticias Para el Valencia Como ya he dicho antes Porque Al fin y al cabo El rival directo No suma Sino que Se quedan las cosas Tal como están Con un partido menos Y bueno Habrá que esperar A la lirón Del Villarreal O la épica Por parte Del Valencia Realmente Veremos a ver Que sucede Pero Villarreal Que se colocará Con 59 puntos Valencia Con 52 Diferencia De 7 O sea que Si el Villarreal Gana mañana Ya sería campeón Independientemente De lo que haga Valencia Y mañana Si no me confundo Bueno pues El Villarreal Jugará Contra la Real Sociedad Un equipo Que se está jugando Al descenso Pero es que Vosotros creéis Que el Villarreal Bueno La Real Sociedad Es capaz de ganar Al Villarreal La Real yo creo que Hoy ya con lo que ha conseguido Que le ha ganado El Sporting 2-0 Tiene casi que Por lo menos Media promoción De permanencia Hecha Lo que tiene que ahora Que hacerse Es con la permanencia Completa Que tiene un Team Black Bull Ahí a dos puntos Y bueno Pues no se lo va a poner Probablemente Nada fácil Al equipo Del Villarreal De Castellón Por lo tanto Va a ser otro partido Difícil El que se va a enfrentar El equipo De Cabell Y compañía Bueno Nosotros en el de Zaragoza Les haremos un favor A la Real Sociedad Porque tenemos Nos enfrentamos mañana Contra Team Black Bull Y necesitamos los tres puntos Que hoy Pinchó Pinchó el Levante Lo que nos Nos deja un colchón De cuatro puntos Respecto a A ellos Y a esperas De lo que haya hecho El Cádiz El Real Zaragoza Se coloca En tercera posición Como estaba Al principio De la temporada Así que Veremos a ver Porque El primer puesto Está un poco separado Del segundo Pero entre el tercero Cuarto Quinto Y sexto Y sexto Hay una igualdad Bastante considerable Vale Volveremos a ver Que sucede Chicos Sin más dilación Villarreal 0 Valencia 0 Mañana Que el Villarreal Podrá Proclamarse campeón O el Valencia Seguir recortando puntos Esto Mañana lo veremos Como siempre Como suelo decir 12 menos 20 Aquí En vfos Barra Baja Haxbox Acompañado Tanto de Cazorra Como de Josepa Espero Que lo hayáis pasado bien Que tengáis buena noche Que paséis buen día Y mañana nos vemos con más Adiós